Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Raptur a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. No hay muchos niños pacientes. Echo de menos las caras de los padres cuando se... Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo, solo con mi ciudad. Ah Okey, a lo que hacer este edificio conmigo. Si, a lo que llevo a la escuela de mi ciudad, es algoiano que dañe. Exacto. Peroting wildcas que suceden, aums que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El bioscáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander. Según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. Dos son. ¡Suscríbete a Nachos al video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está robando su propia empresa! ¡Háganlo de la empresa! ¡De las reservas de la empresa! ¡Lo he visto! ¡Pincharse! ¡Registrarlo! ¡Pero un despedido! ¡Cesado! ¡Fuera! ¡Espero que os haya parecido instructivo a todos! ¿Quién eres con que quieres seguir llenándote los bolsillos a cuenta de Fontaine, no? ¡Yo soy la persona jurídica de esta empresa! ¡Soy Alex Magno! ¡Una compañía! ¡Es como un organismo, amigo mío! ¡Puedo echarte al océano con solo estrujármela un poco! ¡Igual que si me hará! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero te despedimos! ¡Otra vezasy adiós! ¡Pero te quedo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡Otra vez! ¿Alex Magno? Mierda, tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo Según parece, está como una chota Mierda, tiene que ser Mierda, tiene que ser Mierda, tiene que ser Mierda, tiene que ser